Es la morada de la perdición, donde el mismo instinto hace la maldad, donde se pierde la bondad y es poco el amor, morando bajo la ruina al humo de la mala intención, sudando frío, siempre aquí alguien está dispuesto a matar con su cuchillo a alguien, salir, buletear la calle, algo, robarse, en un baile a muerte la vida, jugarse, dejar todo atrás, y a una pipa de bazooka y migaja entregarse, de su familia a su pasado hasta de Dios olvidarse, todo el mundo de mi lado está perdido, cada vez por la adicción, más consumidos, más deteriorados, por nuestro estilo de vida, más poseídos, haz tu voluntad así en la tierra como en el cielo, en el valle de la perdición, donde huye el fuego, muere de ansiedad, amargos en el lago de las ánimas, amargos momentos difíciles años, son los que pierdo mi vida y me caigo, es difícil respirar. Esta tierra ténébreuza retiene la condescencia, la sensación venenosa, issu de tus semences, estas amigas généreuses, soumises a la nascence, como si son enfants adultos, avant un adolescente. Ornemosza, c'est un gobierno mental, organizando la reticción de YouTube por la opresión, la déchéance física y mentale, la perdición de lions y lions no caja. Pasar por el tú o su vida, elevándose al más allá, supuesto infinito calla, que la verdad no haya, por los caminos de tu palma que todo me falle. ¿Qué más da? Si todo está hecho ya, me está ya, el engaño, la traición, la hipocresía, manoseado de maldad con su negra guía, ay madre mía. No entiendes tú pas, les onctions mortuaires qui s'élèvent de nos rues, même les jours de naissance, no va tú pas, les tristes corps lunaires dans les ports évaincus, les plus âgores souffrances, no entiendes tú pas, les cris d'un meurtri que les sombres amplifient au milieu de la nuit, nos mers s'épertrient quand ce monde chaotique, le ape se détruit. Les onctions mortuaires qui s'élèvent de nos rues, même les jours de naissance, les tristes corps lunaires dans les ports évaincus, les plus âgores souffrances, les cris d'un meurtri que les sombres amplifient au milieu de la nuit, nos mers s'épertrient quand ce monde chaotique, le ape se détruit. Sous-titrage Société Radio-Canada